Ayuda a los deportistas, excelente, es algo que nunca se ha hecho. La verdad que como se dijo, se haga. Espero que no vayan a poner el juez de que... Jóvenes, yo hiciera una reclamación y por eso mismo ya no se hizo el club deportivo. Entonces, por lo mismo, queremos que todos los que practican el deporte se integran a los que están bien, porque no es solo una decisión de... Porque no es solo barroces, ¿no? Entonces, como decía el compañero anteriormente, tiene mucha razón, ¿verdad? A veces los deportistas ya no van porque nosotros lo matemos. Tiene razón, porque es como si alguien veniera a nosotros en nuestro partido y de repente hay un empate y dice, muchachos, tenemos el plazo. Entonces, tiene razón. Ahora bien, con lo ya mencionado, yo insisto, las mejores para nuestra cancha es muy indispensable. Yo creo que tal vez no es... Muchas gracias.